¡Mamá! Mamita, ¿saben? ¡Ponte a la pared! Desde aquí es donde envías tus videos a las redes sociales. Buenas. Vamos a disfrutar de la fiesta, ¿sí? Vamos. Vamos a bailar. No. Si te vas conmigo, las discusiones acaban. Están mandados a hacer una redada para averiguar quién es el cabecilla del tráfico de celulares. Usted sabe que aquí no hay nada, ¿verdad? Le pido que cree en mi cliente. Él no acostumbra a mentir. El día de ayer yo perdí mi celular y quería confirmar sí que el que encontraron era el mío. ¿Eso? Sí, sí. Ese es mi celular, licenciado. O sea que usted está admitiendo que usted forma parte de la red de tráfico de celulares. Voy a quererte. Voy a quererte. Voy a quererte. Voy a quererte. Prefiero amarte. Después perderte. Entonces, Jiménez, ¿vas a admitir que perteneces a la red de tráfico de celulares? No, licenciado. Te he equivocado. Yo le acabo de decir que yo perdí mi celular en el patio y lo estoy buscando todo el día. ¿Se da cuenta, director? Todo fue un malentendido. A ver, dame tu número. 09. 1405. 4705. ¿Me puedo llevar el celular, licenciado? Pero esto no se va a quedar así. ¿Sí? Yo voy a descubrir que ustedes son cómplices. Director, la verdad ha sido demostrada. Es evidente que Aníbal no pertenece a ninguna red de tráfico. Así que sus amenazas están de más. Gracias, licenciado. Ten cuidado, Jiménez. Yo no me como ese cuento del celular perdido en el patio. Llévatelo. Nos vemos. Gracias, licenciado. Disculpe, por favor. ¿Y qué le parece? Con la característica del accidente está claro que estos hundimientos no corresponden al accidente. ¿O no está relacionado directamente con el caso? El equipo laboratorio ya está tomando las pruebas del vehículo. Aquí está la ropa de Aníbal Andrade. Hicieron análisis exhaustivo para determinar si existen partículas de pintura o de sangre. Hay evidencias contundentes de un fuerte forcejeo dentro del vehículo que terminó en una pelea. Y después de eso viene el hundimiento de la puerta. Comprendo. Es posible que el hundimiento sea por una patada. Por eso están aquí los zapatos. Si Aníbal Andrade patió esa puerta, aquí tiene que haber partículas de pintura. Ay, necesitabas venir a ensayarnos. Hola, chicas. Ay, disculpe, no sabía que estaban aquí. No, no te preocupes. Igual nosotros ya estamos de salida. Carmita, por cierto, ¿cómo te sientes con lo de Pac-Man? Dinos que no vas a aceptar ese reto. ¿Pero de qué reto estás hablando? Disculpa, no sabíamos que no sabías del IDEO. ¿Y ahora qué hizo Paco? A ver, ¿subió un video en las redes donde te invita a un duelo de canto? Es una tontería. Algo que la verdad no le debes dar importancia. Simplemente que las chicas hablan como que si realmente fuera algo grave. ¿Puedo ver el video? Sí, sí, claro. Aquí está. Venga. Ya lo saben, mi gente. Tienen que mensajear, mensajear, mensajear. Y mencionen a Vicky Corona para que acepte el reto. A Vicky Corona ni que nada mencione ni a mí. Bueno, también menciónen a ella, a Vicky Corona, a todos. Pero mensaje, mensajeen desde ya. Solamente aquí en Pac-Man Show. Vicky Corona y ni mí. Las mejores voces del Ecuador. ¡Ya lo saben! ¡Bien! ¡Woo! ¿Te diste cuenta? Tonterías. Es que no puedo creer lo descarado que es Paco. Y no entiendo qué quiere conseguir con ese video. Basta nombrar a Pac-Man y se nos amarga el día a todos. Pero no nos podemos quedar así. No sé, algo hay que hacer. ¿Sabes qué? Yo no quiero verlo. Yo no quiero saber nada de él. Pero tampoco te puedes quedar fría. La gente va a pensar que tiene miedo. Y aparte, tú cantas mejor que Mimi. Mira, yo creo que realmente tienes que tomarte este asunto como lo que es. Simplemente un video sin importancia. Vamos a comer, sí. Vamos. Te invito a comer a un restaurante muy especial que conoces. No. No. ¿Cómo que no? No, no vamos a ir a comer a ningún restaurante especial ni nada. Bueno, vamos a ir a un lugar mucho mejor. Más especial. ¿Ah, sí? Un lugar nuevo. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama La Sazón de Doña Esperanza. ¿Como tu abuela? ¿Se llama como tu abuela? Sí. Sí, vamos a comer a mi casa. Y te vas a comer el mejor seco de pollo de toda tu vida. Ya. Bueno. Va. Trato hecho. Ya conozco la comida de tu abuela, así que no dudo que ese seco de pollo va a quedar espectacular. Así es. Así es que vamos ahora. Vamos. Oye, ¿sabes qué? Me encanta tu familia. Cuando uno está ahí, uno se siente con un calor de hogar. Son muy unidos. Cuando yo era pequeño y mis padres trabajaban, mi papá en sus casos, mi mamá en sus eventos, yo estaba muy solo siempre. Por eso cuando voy a tu casa me encanta. Porque me siento como en familia, la verdad. Qué bueno que te sientas así. La verdad, yo sin el apoyo de mi familia, yo no pudiera afrontar todas las cosas que paso ahora. Y tú eres parte de eso. Gracias. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? Se me quedaba como algo aquí. Enamorado, te has vuelto mi visión. Desnudo está este corazón. Ahora sí, vamos. Tu celular. Pase usted. Pase usted. Pase usted. Pase usted. Bueno, mi mayor, ¿y qué novedades tenemos? Acabo de ingresar la ropa de Aníbal Andrade para el análisis pertinente. Pero ya tengo los resultados de una de las pruebas. Puedo decirle con certeza que el hundimiento en la lata del vehículo de Sharon fue producido por un golpe violento de pie. ¿Aníbal Andrade pateó la puerta? Sí, está claro. Las huellas y el calzado coinciden con las que Aníbal Andrade utilizó esa noche. Entonces es verdad. Previo al accidente, sí hubo violencia. Sí, eso está clarísimo. Está claro gracias a las investigaciones que hemos desarrollado, mi mayor. Al parecer el hecho no es aislado. Parece que hubo violencia intrafamiliar muy frecuente. Hay tanta evidencia en contra de Aníbal Andrade que no podrá negarlo. Bueno, confirmando esto, se allana el camino de la duda más importante. Descubrir si la violencia de Aníbal Andrade esa noche fue causa de la muerte de Sharon. Si se demuestra que Aníbal Andrade fue violento con Sharon en ocasiones anteriores, eso no quiere decir que la violencia sea la causa de su muerte. Ese es el asunto, mi mayor. No podemos asegurar nada hasta que la presencia no den un informe concluyente. ¿Y para cuándo estará lista esa información? Bueno, el juez nos determinó un cierto tiempo para la investigación. Una vez que acabe esto, bueno, a raíz también de lo que salió con la aparición del señor Leonardo Castro. Se nos está acabando el tiempo, mi mayor. Bueno, en ese caso, cuando estén listos los resultados del informe, la fiscalía va a tener que decidir bajo qué cargo presenta la acusación contra Aníbal Andrade. La fiscal tiene que decidir eso con mucho convencimiento. Abogado Segal, ¿es cierto que Samantha Reyes, la hija de la diva criolla del Ecuador, es algo más que su cliente? Es mucho más que eso, vivía yo. Samantha, además de ser la mujer más sencilla que conozco, la mejor mujer. Y además muy valiente, es la mujer que amo con toda mi alma. ¡Wow! Parece que el amor ya ha llegado a tu día, mi querida Samantha. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, que el amor llega en los momentos duros y que le agradezco la vida que Daniela haya llegado en este momento. ¡Desgraciada! ¡Pobretona igualada! ¡Ay! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! No me sirvas mucho a Romeo. Yo abro. Coja este que ya está servido. ¡Eso! ¡Llegaron los novios! Justo a tiempo. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Abogado. No solamente me enamoré de Samantha sino de la sazón de Doña Esperanza. ¡Ay no me mató! ¡Me mató! De verdad que este chico sabe de cosas buenas. Aprendan ustedes también a valorar Oiga, mamita, pero si yo siempre digo que su comida es rica Yo lo que creo, Sammy, es que debes aprender a cocinar pronto Así el abogado se enamora más de ti Pero si el que me va a cocinar es él, ¿verdad? Es así, es así, igual no hace falta María del Mar, yo me enamoro todos los días de eso Perdón, ya vengo un ratito, disculpen Oye, Samantha ¿Tú no te das cuenta que mi mamá está rara? ¿Por qué dice eso? Porque se fue al cuarto a contestar la llamada y ella nunca hace eso ¿Quién sabe? A lo mejor mi suegrita también tiene un novio, así como mi sobrina Ella también tiene derecho ¿Puede ser? Perdón, disculpen, disculpen No, tranquila, suegrita ¿Quién era, mamita? Era la vecina ¿Qué quería? Venderme una mercadería Pero ya le dije que hablamos más tarde Ay, ¿por qué se fue al cuarto a hablar, mamita? Porque esas son cosas personales Eso no se habla en la mesa Así que, por favor, Bill, disculpa, disfrutemos de la cena Toma asiento, por favor Yo voy a gustar, pero por si acaso, yo uno igualito Pues entonces el tuyo me va a gustar más No se lo digas a tu abuela Ma Con provecho Con provecho, gracias Es que estoy harta Harta de las ridiculezas que hace Paco para llamar la atención Mira, yo te dije que hagamos algo Pero, Carmita, por favor No caigas en las provocaciones de Pacman Él solo quiere darte celos Créeme que lo que menos me da es celos Entonces ¿Eso quiere decir que Ya no sientes nada por Pacman? Creo que no Bueno Al menos yo no lo extraño tanto como antes Que creía que no podía vivir sin él Mira, Carmita Quiero decirte algo como Como amigo ¿No sabes qué feliz estoy de saber que no estás con un tipo Que no te merece? Gracias por estar siempre a mi lado, Nicolás Mira Lo que pasa es que yo quería decirte Chicos Disculpen Lo que pasa es que se me quedó en mi cartera de maquillaje Nicolás ¿Me acompañas a la casa? Yo voy a la misma dirección Y si nos vamos los tres, juntos Bueno, ahora sí ¿Quién terminó de comer usted? Yo, suegra Présteme su platito, Hugo Venga, gracias Mamita Se la ve cansadita ¿Por qué no se va a recostar? No, no, mija No, 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 tranquila Tú no te preocupes Yo termino de recoger los platos Lavo los platitos Y así Ustedes pueden conversar tranquila Pero tranquila Yo no hice nada Así que yo los puedo lavar No, mi amor Tú tienes que atender a tu novio ¿Qué te pasa? Yo hago las cosas Tú tranquila No se preocupe, doña Esperanza Que yo también puedo lavar los platos ¿Sí? No, joven Usted es tan caballero De verdad Por favor, hagamos el honor Que yo también disfruté de su sazón Ay, qué lindo Sí, suegreta El abogado es todo un caballero ¿Por qué no la escucha? Y se deja dar una mano Y usted descansó un poquito Sí, yo la acompaño, mami ¿Qué quieres hablar? Terminaste, mamá Sí, mamá Mamá Permiso Quiero decirte Que esa nueva colección Está preciosa Estos diseños de tu mamá Están divinos Creo que me voy a comprar todo ¿Y Daniel? Daniel Daniel está trabajando, hijita Qué bonito Eso es lo que él quiere que tú pienses ¿Por qué dices eso? Porque Daniel no está trabajando como crees Mira Sí, claro No Si Daniel es un workaholic No Esto es lo que está haciendo el workaholic de Daniel Mira Anunciarle a todo el país Que está de noviecito con la ordinaria esa La mejor mujer Y además muy valiente Es la mujer que amo Con toda mi alma ¿Qué? Wow Parece que el amor ya ha llegado A mí me va a dar algo Yo no puedo creer que Daniel haya hecho esto Ni siquiera yo he sabido que ese chico Está de novia con esa muchachita Bueno Y yo no puedo creer que Daniel La haya presentado a ella A esa ordinaria Como su novia oficial No, terrible O sea, ¿qué le pasa? Es un insulto para mí ¿Cómo me puedo sentir yo? Claro Muy mal hecho de parte de Daniel Muy mal hecho No Y lo peor es que ella a mí no me llega Pero ni a los tobillos Ni a los tobillos Yo de verdad no puedo creer esto Pero ¿sabes qué, suagrita? Esto no se va a quedar así Ya sabes Bueno, aquí me quedo Ya tengo que entrar a trabajar No, aquí no Tú ya sabes que la fiscalía es estricta Y alguien nos puede ver Pero no me quiero separar de ti Aparte te voy a extrañar todo el día Tú me vas a extrañar Sí Pero no puedo pensar en ti todo el día Porque estoy en un caso muy difícil Por eso es que no avanza el que asociaron Ese no es tu compañero el cascarrabias ¿Por qué lo dices? Digo, porque siempre está refunfuñando O es que simplemente le caigo mal No, él usualmente tiene esa cara Pero ahora sí anda como más fastidiado No sé qué le pasará Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Ahora sí me tengo que ir Sí Son tus favoritos ¿Te acordaste? Siempre me acuerdo de todo lo que a ti te gusta Y tú te acuerdas De lo que a mí me gusta Cuando yo te doy lo que a ti te gusta ¿Sí? Ay Ay, ¿sabes que no he dormido toda la noche? Esas fotos del accidente ¿No viste el espectáculo que está haciendo Diana en el pasillo? Ya, sí vi, obvio Conmigo no te desquites Ok, discúlpame Es que me da coraje verla acaramelada con ese tipo Hasta el hambre se me quita No sabía que los celos te he quitado en el hambre No son celos Es solo que me choca Ver a una mujer tan firme e inteligente como Diana Caer tan fácil con un tipo como ese La verdad es que a mí también me da mala espina ese hombre Lo estaba investigando desde ayer ¿Qué descubriste? ¿Y ustedes no iban a desayunar? No, no La hora del desayuno ya pasó hace rato Yo no he comido nada Voy a comer y aprovechar y dormir un par de horas Ya vengo Oye, mira Toma Para que se te quite la carita de perro que tienes No me gusta esa marca Además No estamos para perder el tiempo Hay bastante trabajo por hacer La abogada me contó que te encontraron el celular en la celda No le dijiste que era mío, ¿no? No, no, para nada Muy bien Veo que te golpearon otra vez los presos No No fueron los presos Fueron los policías Querían que les dijera quién me dio el teléfono ¿Y le dijiste? Obvio que no No me conviene hablar Pero lo malo de todo es que ahora no tengo teléfono Y necesito dinero Mira, hermano Esto es lo único que hemos conseguido Tú sabes que no hemos trabajado en todo este tiempo Entiendo Pero este dinero no me sirve para nada Sí, sí, pero vamos a intentar conseguir más Escúchame Claro ¿Por qué no le dices a mis amigos de Hollywood? Yo tengo amigos directores, productores Ñaño, un talento como el mío no se puede desperdiciar en cuatro paredes aquí Sí, ya sé Vas a llamar a un amigo mío Él acaba de estrenar una película que se llama Aníbal Aníbal, 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 escúchame Aníbal, Aníbal Olvídate de ellos Sí, olvídate Los únicos que se van a preocupar por ti somos nosotros Tu familia Doctor ¿Qué tengo? Debe conservar la calma, señora Esperanza Lo que usted tiene es grave Si es que no tomamos las medidas al respecto No, 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 no Lamento decirle que usted tiene diabetes tipo 1. ¿Qué fue lo que me dijo, doctor? ¿Diabetes tipo 1? Y para eso usted me hace tanto escándalo, doctor. Pero si es diabetes tipo 1, nada más. Yo pensaba que era otra cosa peor. Oiga, yo conozco un montón de gente que anda por ahí, por la calle, vivita y coleando. Y bien que anda bien. Señor Esperanza, no tiene que tomar esto a la ligera. Es una enfermedad que no tiene cura. Además, requiere cuidado constante. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Explíqueme. Tiene que inyectarse insulina de por vida. ¿Usted puede hacerlo o tiene alguien en su casa que lo haga? No, 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 no. En mi casa no. En mi casa nadie sabe inyectar. Si yo tengo que aprender porque es necesario, yo voy a aprender. Está bien, mire. Le voy a dar para que empiece con el tratamiento, ¿ya? Gracias, doctor. Muchas gracias. Tan amable usted. Muchas gracias. Esto. Con esto usted va a empezar su tratamiento. Doctor, una pregunta. Usted me dice que yo mismo podría aprender a ponerme esto. ¿Y usted cree que me puede enseñar? Sí. Ayúdeme, por favor. Venga para acá. Ya. No me va a doler, ¿verdad? No, no vale. ¿Dónde se pone eso? Levántese, por favor. La blusa, la blusa. ¡Ah! Ay, qué vergüenza, doctor. Listo. ¿Eso es todo? Así es. No ha dolido esto. Regáleme una fundita para llévarme estas cosas, por favor. Tenga. Muchas gracias, tan amable. Una vez al día, me dijo, ¿no? Sí. Tiene que inyectarse una por día. Además, con todos los cuidados, ¿eh? La alimentación, usted sabe muy bien que tiene que cuidarla. Gracias. Bueno, entonces necesito que busquen más dinero. Necesito un teléfono. Y necesito dinero para poder defenderme. Ay, hermano. Sí. Por eso nuestros padres han tomado una decisión. ¿Qué decisión? Se van a Estados Unidos. A ver. ¿Se van a ir de viaje y me van a dejar que me pudra aquí en la cárcel? No, no, todo lo contrario. Se van a trabajar para ayudarte con más dinero. Es que aquí no hacen nada. Ok. ¿Y cuándo se van? Papá se va primero. Quiere ir a abrir el negocio, que lo ha dejado botado por tanto tiempo. Mi mamá se va luego. Ay, ñaña. Perdóname. Te lo juro que me da vergüenza. Yo sé que mis padres están teniendo un gasto que no... no estaba previsto. Tranquilo. Pero ahorita mi prioridad es mi libertad. Necesito salir de aquí. Tranquilo. No te preocupes. Eso es lo que ellos quieren. Que salgas de aquí. Ellos van a conseguir dinero de donde sea. Así que no te preocupes. Mira. Conseguí algo más. Gracias. Muchas gracias. Mira. ¿Sabes? Necesito que les digas a mis papás que venga. Quiero que sepan que estoy bien. Claro. Ellos van a venir a verte. Gracias. Ay, este de aquí me encanta. Pero muchachita, tranquilízate. No comas con tanta voracidad. Te puedes atorar. No. Es que no puedo. Todo esto me tiene muy mal. Daniel, suegri, tú tienes que ayudarme con Daniel. Tienes que hacer que recapacite. Mira, hijita, si yo supiera cómo hacerlo, ya lo hubiera hecho. Créeme. No sé qué hacer. Yo no sé otra manera de hacer las cosas que a mi modo. Mi mamá no quiere ayudarme en nada. Pero yo no me voy a quedar tranquila hasta separar a esos dos. Sí, pero primero tienes que calmarte. Cálmate. Cálmate. Reflexiona. Yo conozco a mi hijo. Mi hijo es la persona más noble que existe en el mundo. Y seguramente por eso, porque es muy noble, es que a esta muchachita le ha comprado el corazón. Porque a esta chica es vulnerable, frágil. ¿No ves que es huérfana? Y entonces seguramente Daniel está con ella por pena. Estoy segura. Por pena. Eso es. Y ahí, mi querida Lu, te quiero decir que tienes la batalla perdida. Ya sé. Suegri, se me ocurrió algo. ¿Qué pasó? Tú vas a ver a Daniel y le vas a preguntar si de verdad está enamorado de él. Ay, no. No, 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 mi hijita. Daniel ya me puso bien claro que no quiere que yo me meta en la vida de él. Y además, yo te quiero mucho, mi amor, pero yo quiero muchísimo más a mi hijo y no quiero indisponerme con él. Lo siento. ¿Qué? Sí, sí, lo siento, lo siento. Eso no voy a hacer. Estefanía. Lleva, tú no me vas a ayudar a separar a Daniel de esa ordinaria. Millie. ¿Tú no sabes cómo la gente se va a burlar de mí? Por Dios. Ya cálmate. La pena que no puedo creer que la flaquita no haya aceptado ni el reto ni venir a mi canal de YouTube. Lámpara. Pues parece que Vicky sí es una mujer inteligente y no cayó en tus huellitos infantiles. ¿Y ahora qué te digo, psicóloga? Se habla serio. Mira, lo que pasa es que la flaquita todavía me ama, no me supera, pero la mande que cae, cae. Tranquila. Mira, Pac, realmente estoy cansada de esto. No me compusiste la canción y tampoco lograste que la flacuchenta esa haga el dueto con voces conmigo. Así que realmente yo estoy harta de estar aquí. ¿Qué? Hala serio, pero sí conmigo puedes hacer muchas cosas, ¿ah? Tranquila. No pasa nada. Tú sí eres cínico, ¿no? ¿Qué? Yo soy sincero, mamita. Mira, tú eres una chica sexy. Yo soy un pelado que tiene lo suyo. La podemos pasar muy bien. Tú déjate, déjate llevar. ¿Qué estás perdiendo el tiempo conmigo? Mira, a ver, un besito para ver que, para demostrarte que tú quieres, ¿ah? Si te doy un beso, ¿me vas a dejar en paz? Lo que pasa es que si tú me besas a mí, la que no me va a dejar en paz, eres tú. Así que... ¿Qué haces con Pac-Man? Pilas, mi gente, pilas. ¡Pilas! Se están dando de puñete por mí, ¿ah? Pilas, mi gente, pilas, pilas, ¿ah? Se están dando de puñete limpio aquí, ¿ah? ¿Y por mí? Esto no es yo, esto es real, pilas, pilas, por el rey del gallinero, ¿ah? El papi y la nena, el solo de las buenas, pilas, pilas. ¿Quién eres loca? Tú no te vas a quedar con Pac-Man, ¿qué haces tú con él? Luego de que la flacuchenta, esa desapareció, no vas a venir tú a quitármelo. No me interesa. Mentira. Uy, si me estaba besuqueando, hablas serio. ¡Loca! Bien que te gusta Pac-Man. No, no me gusta, si son tal para cual. Si me estaba acusando, ¿qué no viste, mi amor? A ver, a ver, zapa, zapa, zapa. Mira, estoy harta de esto. Estoy harta de este jueguito tuyo, Paco. Tienes cansada. Eres un tipo que no tiene oficio, ni beneficio, ni talento, ni nada. Así que te lo regalo. Ay, bien que te gusta. No me gusta, pero eso sí, escúchame, te voy a demandar con esto, oxigenada. Llévate tu coltera. Ya, mi amor, tranquila, 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 sí. Ya, mi amor, tranquilízate, ven acá. No sé por qué, ¿por qué busca la exclusividad conmigo? ¿Qué pasa? Porque no se te va a dar. Yo me debo a todas las mujeres, mi amor. Ah. Sí. Bueno, estoy seguro que después de todas las declaraciones que diste y los testimonios para las pericias del caso sumado a las investigaciones que se hicieron en lugar de los hechos, la fiscal tiene suficientes elementos para mantener la acusación de femicidio en contra de Aníbal. Yo también lo creo, doctor. Sí. Yo solo quiero que esto se acabe ya. Solo quiero que se haga justicia y que mi mamá al fin pueda descansar en paz. Pero no pienses en eso, Sammy. Eso te atormenta cada día. Bueno, yo la comprendo un poco. De todas maneras, yo también estoy al pie del cañón luchando que se haga justicia en el caso de Chargo. Daniel, quiero agradecerte por todo el apoyo que le has dado a Samantha durante este proceso. Ella es como mi hija. Lo voy a seguir haciendo, doctor. Samantha y yo somos novios. Bueno, tengo que reconocer que algo lo intuía. Pues ahora, doctor, hasta los medios lo saben. Los felicito, muchachos. Daniel, Samantha, hacen una linda pareja. Hola, abuelita. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde se fueron? A ver, cuéntenme. ¿Tú cae, mami? Sí. A ver, mamá, me voy a contar por qué anda hecha la misteriosa. ¿Yo no ando hecha la misteriosa? ¿Por qué me preguntas eso? Ay, mamá, por favor, no se haga. No me haga pensar mal, ¿sí? ¿Por qué tendrías que pensar mal de mí, Tere? Disculpa la pregunta. ¿No será que usted tiene un novio y no nos ha dicho? ¿Cómo dijiste? No, 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 no. Esto es el colmo. Yo buscando novio, buscando marido, ¿qué te pasa? Tienes que aprender a respetarme, yo soy tu madre. Por, a mí no me vuelvas a hablar así. Mira que todavía tengo fuerzas para darte durísimo. Pero... Haberse visto yo buscando marido como que si yo fuera ellas. ¿Qué pasa? y si mantendré o no la acusación de femicidio en contra de Aníbal Andrade. Bueno, eso depende de la hora en que se declaró muerta Sharon. Claro, capitán. De hecho, si Sharon murió en la carretera producto del accidente, es femicidio. Pero si murió en el hospital, de ahí estamos hablando de un grado de tentativa. Mire, no quiero llenarme de tecnicismos, capitán, pero sí decirle que es muy importante decidir si el caso de Sharon realmente es femicidio, ya que es la primera vez que se hará un juicio con este tipo de delito. Bueno, señora fiscal, ¿necesita algo más? Sí, necesito todos los informes que tenga de la autopsia de Sharon. Ok, se los haré llegar con mi oficial. Gracias. Permiso. Primito querido, te habla Luciana Diab. Luciana, ¿y ese milagro? Hace tiempo que no nos vemos. Bueno, con eso de que eres el ocupado doctor Diab. Sabes que para ti siempre estoy, prima. Desde que éramos niños siempre fui tu perrito fiel, ¿ah? Y aunque a veces no quería, tuve que ayudarte. ¿Y qué te parece si me ayudas en una travesura más? Ok, ya me estoy emocionando, ¿ah? ¿Qué quieres que haga? Necesito que me consigas un diagnóstico de una persona que esté muy enferma. ¿Enferma de qué? Del peor diagnóstico que puedas encontrar. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo nuevo del caso Sharon o qué? Es importante, pero no sé qué asociaron. Mira, esto no se lo voy a contar a todo el mundo porque es personal, pero creo que es importante que lo sepas. ¿Puedes ser más clara, Moncay, por favor? Sí, a ver. ¿Aló? Permiso. ¿Y? ¿De qué me perdí? ¿Cómo sigue tu investigación de tu rival? Carlos Andrés está casado y tiene bastantes demandas de paternidad. O sea que le volvió a ver la cara a mi amiga. Sí. Me voy a almorzar. Carlos Andrés encontró un restaurante vegetariano que dice que es fabuloso. Me imagino. Le encantan los lugares vacíos. Lo que pasa es que Moncayo cree que eres la única vegetariana. Qué tonto que eres. Es para una broma. Primito, te prometo que no te voy a meter en problemas. Entonces, Gerardo, cuento contigo. No me digas que estabas llamando a tu primo Gerardo para pedirle consejo médico, habiendo tan buenos doctores en la familia y sobre todo decentes. Mamá, Gerardo es un excelente doctor. Un excelente doctor que casi pierde su licencia por vender medicamentos caducados. ¡Uy! Tú buscas cualquier cosa para molestarme, ¿verdad? Además, yo no estaba hablando con mi primo Gerardo. Estaba hablando con... con mi amigo Gerardo. ¿Qué estás tramando? ¡Gosh! Nada. Yo soy una santa paloma, mami. Imagino que ya viste el video de Daniel anunciando que vuelve a ser novio de la chica que te cae mal, ¿verdad? ¿Y tú qué? Vienes a burlarte de mí, ¿verdad? ¡A restregármelo en la cara! No. Vengo a hacerte entender que necesitas dejar ir esa obsesión que tienes por Daniel. Eso ya fue, ¿sí? Ya se acabó, mamá. Ya se acabó. Y no necesito tus consejos de mamá abnegada. Luciana, ¿por qué cada vez que trato de acercarme a ti te pones a la defensiva? De verdad que no te entiendo. ¿Qué? Yo sabía que Carlos Andrés escondía algo. Ese tipo nunca cambió. Me da pena por Diana. Va a sufrir mucho. Pero le voy a decir la verdad para que se libre de ese farsante de una vez por todas. No, eso no es una buena idea, Mario. ¿Por qué no va a ser una buena idea decirle que este mentiroso la sigue engañando? Porque yo conozco a Diana y es mejor que lo descubra ella. Diana detesta que le vean la cara y que los demás se enteren. No estoy de acuerdo. Estoy harto de ver cómo ese tipo la quiere tomar por tonta. Pues si te interesa debes callar. Yo le voy a dar pistas. Lo que menos quiero es que ella sufra otra vez. Que se desengañe poco a poco. Está bien. Si tú crees que esa es la mejor opción, ok. Pero más le vale que lo descubra sola. Rápido. Porque si no, yo mismo se lo voy a decir. ¿Sabes qué? Yo no puedo concentrarme con una mirada tan bonita como la tuya. Perdón, no puedo evitarlo. Es que me pareces tan guapo. y no puedo creer que tenga un novio tan lindo, inteligente y de excelentes valores humanos. Ya, que aquí quien tiene la suerte soy yo. No, tú siempre me dices lo importante que soy para ti. Déjame decirte lo que significas para mí. Daniel, tú, tú eres eso que me da la vida. Es muy bonito después de haberte quitado algo muy valioso. Samantha, por favor, mira. Gracias. Pero yo todo lo que soy es porque tú me inspiras a eso también. Tú me haces mejor. Vamos a ir a tu casa. Yo te llevo antes de que tu familia se preocupe. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Sí, ¿Ahorita? Igual en el camino podemos seguir besándonos. No tengo problema para eso. Ah, bueno. Qué bueno, Tere, que te diste un tiempito para venir a la prueba de vestuario. La verdad es que las chicas se extrañan muchísimo. Y yo a ella, Santanera. O el tema de las clases, Pamelita, no ha tenido tiempo. Aparte quería saber cómo le va a Yossi con el tema del grupo. Te cuento que excelente. Fue una muy buena decisión haberla integrado porque la verdad es que desde que llegó Yossi las chicas se han acoplado perfectamente. no sé, parece que llevarán años bailando juntas. Vamos a saludar. Vamos. Chicas, ¿cómo están? Quería felicitarlas. En serio, están mejor que nunca. Gracias. Siganme lo suyo. Vamos. ¿Saben qué, chicas? Me voy. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas? Pero si recién terminamos de ensayar. No sé por qué nunca te quedas con nosotras. Eres como corriendo. Oye, es verdad. No sabemos casi nada de ti. A ver, ¿tienes novio más que sea? No, 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 para nada. Miren, yo estoy bien enfocada en el grupo. Aparte eso del amor como que no es para mí. ¿Pero por qué dices eso? Mira, les voy a contar algo. Yo hace un tiempo me fui fuera del país y ya saben, para adquirir la experiencia, para conocer un poco más y conocí a un tipo. me enamoré como un adolescente. ¿Y qué pasó? Ese tipo fue mi ruina. Tú vas a ser el que me convierta en una víctima, ¿verdad? Creo que es la mejor alternativa que tienes. ¿Tú no te vas a ver por vencida? No. Y si tú aceptas, yo voy a mover toda la maquinaria publicitaria para convertirte no solamente en una diva, ¿no? Sino en una diosa. En la diosa de la tecnocumbre. Bueno. Ya tengo que irme. Tengo cosas que hacer. Yamara, ten cuidado porque si descubro que me estás engañando con alguien, te va a ir muy mal. ¿Mmm? ¿Y ese hombre tenía mucho dinero o muy poco o te fue infiel? Era casado, ¿verdad? No, para mí que te maltrataba, ¿verdad? Todos los hombres son iguales. ¿Saben qué, chicas? Ya no quiero hablar sobre esto. No es seguro para nosotras, para ustedes. A ver, estás hablando como si lo conociéramos. No, no es así, pero es que ya no quiero recordar. ¿Qué? 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 Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado y al final todo ha cambiado, morenito de mi amor. Poco a poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado y al final todo ha cambiado, morenito de mi amor. Nunca digas que no, Cholito, nunca digas que no, son cosas del amor, Cholito, cosas del corazón. Nunca digas que no, Cholito, nunca digas que no, son cosas del amor, Cholito, cosas del corazón. Canción y ritmo para cantar, canción y ritmo para bailar, canción y ritmo para cantar, canción y ritmo para bailar.